La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE orienta sus esfuerzos al desarrollo de un modelo adaptado al paradigma Smart University, como mecanismo de soporte a las funciones sustantivas y a la dirección de la institución, en base a procesos inteligentes de gestión de la información y prestación de servicios, con el propósito de posicionarse como un referente de la educación superior y un soporte a la sociedad, mediante el desarrollo sostenible, competitivo, innovador y de vanguardia. ESPE Smart University se centrará en los grupos de interés habituales de las instituciones de educación superior, tales como estudiantes, docentes, industria, gobierno y sociedad, con miras a la mejora de los procesos educativos, sociales y económicos. Para Helio se apoyará en las tecnologías de la información y comunicación emergentes. Además, ESPE Smart University buscará generar sinergias entre las necesidades de la sociedad y la experiencia de la universidad, consolidándose como protagonista en el desarrollo local, nacional, regional y mundial. Las líneas de acción consideradas en el desarrollo y puesta en marcha de ESPE Smart University incluyen Smart Campus consiste en una infraestructura tecnológica basada en las TIC emergentes para dar soporte a ESPE Smart University. Esto implica soporte a la gestión de la información, conectividad, procesamiento, almacenamiento y plataformas. Smart Software Development consiste en un equipo élite de desarrollo de software que ofrezca soluciones integrales para la automatización y gestión de procesos y para la toma de decisiones. Smart Education se orienta a la implementación de un marco de desarrollo educativo inteligente basado en neurociencia cognitiva, prácticas pedagógicas convergentes y complementarias y psicología. Para analizar patrones de conducta y comportamiento humano, se relaciona con el desarrollo de contenidos curriculares. Además, pretende ir a la par de los modelos educativos digitales, centrados en las necesidades de los estudiantes, innovando y retroalimentándose continuamente mediante la evaluación cíclica. Smart Solutions, entorno de investigación inteligente basado en la industria 4.0, en una zona económica de desarrollo tecnológico, para explorar y transferir conocimiento mediante la creación de productos y servicios innovadores en beneficio de la sociedad, con el sustento de un modelo de innovación quíntuple hélice, para alcanzar beneficios entre todas las partes involucradas, academia, industria, gobierno, sociedad y medio ambiente, creando sinergias entre la economía, la sociedad y la democracia. Smart Governance se enfoca en estructurar un marco inteligente de gestión y administración, basado en los principios de gobierno electrónico, administración electrónica y datos abiertos, para apoyar la planificación, el desarrollo y la toma de decisiones en la comunidad universitaria. Smart Green Living articula un entorno inteligente de soporte a la convivencia universitaria, entorno a sistemas seguros para la transformación de servicios, que incrementa los niveles de cohesión social y contribuye a ser fácil, cómoda y eficiente la vida de la comunidad, lo que convierte a la universidad en un referente en sostenibilidad, protección ambiental, convivencia, conservación y control energético. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE trabaja para sumarse a la nueva realidad de las universidades inteligentes, articulando innovación, capacitación y tecnología, que, sobre su propia experiencia, la proyectará hacia los desafíos de un mundo en constante cambio.